Bueno, ahora vamos con la conferencia de Marta Macaglia, fundadora de la Asociación Semillas de Perú, y pues nos va a compartir un poquito del trabajo y la filosofía. Adelante Marta, cualquier cosa, pues aquí estamos. Y también si tienen preguntas, si van sumando preguntas, las podemos ir apuntando en el chat y después las leemos. Bueno, buenas tardes con todos y gracias a Mario y el TAU 2020 por la invitación. Yo soy arquitecta, soy de nacionalidad italiana, vivo en el Perú desde hace 10 años, estoy algo nacionalizando peruana. Y lo que voy a hacer es hablar de la experiencia de Semillas, que es la organización que dirijo, con la cual desarrollamos proyectos en la zona rural de la Amazonía peruana, y en Lima, en la zona periférica. Y lo que me interesaba de compartir en este contexto del TAU, del taller, son los desafíos que tenemos construyendo una metodología que está siempre en proceso. Para la realización de proyectos que tienen un impacto social en el hábitat, un impacto entendido en distintos frentes, no tanto en el ambiente, en la naturaleza, cuanto en las personas. Como introducción, hay que decir que nosotros como institución pensamos y construyendo los proyectos localmente. Entonces, tenemos oficina en la selva y allí es que es desde allí que pensamos y es nuestro, nuestra metodología está basada muy desde las comunidades. Entonces, también les contaré algo sobre proyectos colaborativos y académicos. Y también he elegido un proyectito que estamos haciendo en colaboración con entidades públicas. Porque también adentro de lo que es nuestra institución nos interesa de estar adentro de lo que es el sistema y tener de cierta manera la incidencia en lo público, en las políticas públicas también. Vale, voy a compartir mi pantalla. ¿Ven ya mi pantalla? ¿Se me escucha bien? Bien. Sí, muy bien, muy bien. Hola, Marta. Hola, Quique. Un gusto verte. Bueno, acá en la portada del PPT está justo un proyecto que desarrollamos con Quique en el 2016 en la selva. Ahí él nos visita en un workshop. Y es un proyecto que desarrollamos en bambú. Bueno, la temática de hoy que he pensado presentarles es esta reflexión sobre la arquitectura de lo necesario. Porque si los arquitectos diseñamos espacios para mejorar la vida de la gente, entonces muchas veces me pregunto si es que hacemos la arquitectura que es necesaria. Porque ya parece que el servicio de los arquitectos es solo para cierta población y también que muchas veces no es para lo que es necesario, sino para... Un ratito. Ah, ya. Vale. Entonces, lo que le comentaba es que dirijo una asociación, es una asociación sin fines de lucro. Tenemos oficina en Lima, en Pangoa, que es en selva central, en Perú, en San Ignacio, en el norte, en el borde, en el confinio con Ecuador. Lo que desarrollamos son proyectos de investigación. También participamos de seminarios, talleres y colaboramos con universidades. Y desarrollamos proyectos de arquitectura, principalmente vinculados con lo público, con espacios públicos, servicios educativos. Algo que es muy importante para nosotros, como mencionaba en la introducción, es tener la incidencia pública. Entonces, operar dentro de lo que es el sistema. Entonces, buscamos una cooperación en distintas escalas. Por un lado, una cooperación institucional. Entonces, buscamos alianzas locales con las comunidades, con los ministerios, con las universidades, con los gobiernos locales y alianzas internacionales con entes de la cooperación internacional o entes privados, ¿no? Que sean empresas y cosas así. Y también vínculos entre instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Por otro lado, que es fundamental a lo largo de lo que es el siglo de vida del proyecto, es que acompañamos las comunidades en la gestión de estos proyectos. Entonces, nunca nos pasa que llegamos con un proyecto preconcebido o que nos llegue un encargo, sino que nos vamos a buscar el encargo desde las comunidades, desde las necesidades de las comunidades. Y también trabajamos en participación con ellas. En procesos de participación en los cuales todos somos miembros participantes, ¿cierto? Entonces, no es la comunidad que participa de nuestros procesos ni nosotros que participamos de aquellos, sino que construimos esta participación juntos. Hasta hoy, hemos construido nueve escuelas públicas de nivel primario y secundario, dos centros comunitarios, dos residencias estudiantiles, y hemos participado de concursos nacionales e internacionales, principalmente en lo que son escuelas y espacios educativos. También hemos desarrollado tres proyectos de investigación enfocados en lo que es la Amazonía y los espacios educativos. Operamos en territorios que son bastante distintos. Entonces, en la imagen a la izquierda pueden ver el paisaje de la periferia de Lima. Entonces, es un desierto completamente pelado, sin un árbol. En lo que las personas viven de forma provisional, ¿no? Entonces, de forma temporal. Porque es parte de aquella ciudad que se ha ido consolidando de a poquito, ¿no? Entonces, parte de aquella ciudad que se ha antes habitado, después se ha ido habilitando de a poquito, ¿no? Y se ha ido construyendo por invasiones de migrantes que venían de otros lados del Perú. La imagen central en la derecha es una de las comunidades con las que trabajamos en la selva. Entonces, podemos ver que esta diversidad se refleja, ¿no?, en el paisaje en el Perú. También hay que decir que cuando pensamos en el Perú, probablemente la primera imagen que se nos viene a la mente es Machu Picchu, ¿no? El Cusco o Lima. Entonces, el imaginario de, hasta diría yo, los peruanos, es que el Perú es Lima. O es aquellas zonas turísticas mínimas como pueden ser el Cusco, Trujillo, Erguipa. Pero el Perú en realidad es un territorio que es prevalentemente amazónico. Piensen que el 61% del territorio peruano es amazónico. ¿Vale? Y solo el 10%, que es la costa, es costeño, desértico también. Bien, otra reflexión que sirve para entender lo que es el contexto de nuestro trabajo que se da en la selva es que el Perú es un país muy extenso que tiene 32 millones de habitantes y 10 millones viven en Lima. ¿Esto qué significa? Que solo dos tercios de la población habita el resto del Perú. Entonces, nos encontramos con una situación, una condición de alta ruralidad. Ruralidad entendida como baja densidad poblacional, comunidades espargidas por el territorio que son difícilmente alcanzables, con carentes y difíciles vías de acceso. Y también esta baja población, esta dificultad geográfica y tal, está acentuada por un fuerte, fuertísimo centralismo en Lima. ¿Qué significa esto? Que las normativas, el sistema, la forma de educar, esto está pensado para una capital, para una zona urbana y para la ciudad. Esta es la ciudad de Lima, una zona que es Miraflores y es aquel pedacío de ciudad en el que trabajan los arquitectos. Esta imagen es en Huaycán, este de Lima, y es aquel pedazote de ciudad en el que no trabajan los arquitectos. Esta es una imagen de la zona rural de la selva, es una escuela en aquella zona rural de la selva en donde no trabajan los arquitectos. Entonces, ahí la reflexión está en dónde es que estamos los arquitectos, ¿no? Entonces, los arquitectos operamos solo en aquel 30% de lo que es la población que se puede permitir de pagar un servicio del arquitecto, pero ahí la reflexión va un poquito más allá, no es solo del cliente que pueda pagar un servicio, sino es dónde es que está lo público, ¿no? Y la verdad es que los arquitectos, el sector público, quedamos cómplices de este estado de abandono de las comunidades marginadas. Y entonces, aquí a la izquierda pueden ver una imagen, ¿no? De unos amigos ilustradores, espacio común, ¿no? Que nos dicen que en realidad los muros que tenemos que derribar no son solo los muros físicos, ¿no? Que nos dividen, sino son los muros simbólicos, aquellos que construimos en nuestras mentes, ¿no? Y esto quizá tiene que ver con el racismo, con el clasismo, con la desigualdad, etc. Y aquí a la derecha pueden ver otras dos imágenes. Una es del Muro de la Vergüenza, que es un muro internacional, en varias revistas internacionales, y la llama del Muro de la Vergüenza. Es un muro de 12 kilómetros que divide dos distritos en Lima. En el lado derecho hay casas con piscinas y ars verdes, que en el lado izquierdo hay chocitas sin agua y sin luz, ¿no? Entonces, este muro, que es físico, en realidad la reflexión es que el problema quizá no es el muro físico, ¿no? Sino es este muro simbólico, este muro mental que tenemos en nuestras mentes. Y sí creemos que el primer lugar en donde se pueden empezar a derribar estos muros simbólicos es desde la educación. Entonces, esta introducción es para llegar a hacer un zoom, una inmersión en la selva de Perú, que es donde trabajamos, y en donde encontramos una diversidad cultural inmensa. Entonces, en Perú tenemos muchísimas comunidades autóctonas, nativas, indígenas, de diferentes etnias. Pensamos que en el Perú se habla más de 50 idiomas, y que en las zonas donde nosotros trabajamos, que es la provincia de ese tipo, hay más de 120 comunidades nativas. Además, es un área que ha sido fuertemente afectada por el conflicto armado interno, que se dio entre los 80 y el 2000 en el Perú, y hoy esta es una de las zonas más conocidas a nivel latinoamericano por la producción de la hoja de coca para el narcotráfico. Entonces, nos encontramos a trabajar con comunidades que han sido, que tienen un contexto, una historia bastante compleja. Y esta complejidad y estas dificultades también se repercuten en lo que es el contexto educativo. Piensen que en esta zona, el 95% de las escuelas faltan de agua y de electricidad, y el 45% necesitan una refacción total. Esto que significa casi que la mitad de las escuelas están en riesgo de colapso. Entonces, hablamos de infraestructuras públicas, infraestructuras que supuestamente deberían ser las más seguras. Piensen que a nivel normativo, las escuelas deberían funcionar también de refugio, en el caso de desastres naturales, aluviones, termotos, etc. En la realidad, pero es completamente opuesta, ¿no? Cómo se puede relevar de esos datos. Entonces, lo que pasa en las comunidades rurales son situaciones como en estos dos contextos, ¿no? Entonces, estas comunidades rurales que están completamente abandonadas, en la que, como ven en la imagen que está al lado izquierdo, los padres de familia se organizan para instituir sus propias escuelitas. Entonces, ahí también son escuelas autogestionadas, en la que antes hay alumnos y después llegan profesores. Antes hay escuela y después llega la escuela. O sea, después llega la infraestructura, ¿no? Antes hay escuela y después llega la infraestructura. Y en la imagen derecha, son aquellas pagas escuelas que llega a construir el gobierno, el Estado, que son siembras de cemento en el medio de la Amazonía, con cosas además exorbitantes. Entonces, bueno, durante este contexto es que lo primero que aprendimos a hacer fue lo de desaprender, ¿no? De limpiarnos de cualquier prejuicio, cualquier verdad impuesta. Entonces, aprendimos a desaprender y a cuestionarnos, ¿no? Porque entrábamos a trabajar en una realidad bastante distante de donde venimos, que sea de la realidad orbeo, que sea de la realidad alimeña, es lo mismo. Y entonces, de ponernos nuevas preguntas. Entonces, en el proyecto que les voy a presentar, que es la Escuela de Jerusalén de Miñar, lo que hicimos es cuestionar y hacernos preguntas sobre los espacios de aprendizaje. Y nos preguntamos si es que los niños y niñas de la selva aprenden de la misma manera de los niños y las niñas de las ciudades. Y viviendo allí, estando allí, es que entendimos que no es así. No sé si se escucha el audio, pero estas imágenes me parecen como bastante importantes, porque sí, si vemos estas imágenes, entendemos que en la ciudad, en el contexto urbano, no encontramos los niños que juegan así. Porque seguro estaría ahí la mamá o la tía, que no, que haces, o igual el tipo de juegos no serían de este tipo. Entonces, esta frase me gusta mucho porque refleja un poco lo que es el aprendizaje no ver los niños. Esta frase de José Ramón Gamo, que es un neuropsicólogo español, dice, el cerebro necesita de emocionarse para aprender. Eso es cierto, ¿no? Entonces, es demasiado importante esta etapa de exploración, de peligro, de experimentar los miedos en todo lo que es el aprendizaje. Y esto creo que vale para todas las edades. Y que es cuando nos emocionamos, es cuando aprendemos, es cuando nos interesa, ¿no?, de algo. Entonces, pensamos que los espacios sean aquellas plataformas, aquellos lugares en donde tenemos que emocionarnos para aprender. Y eso es lo que es que cuestionamos para la escuela. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo es que los niños y las niñas puedan emocionarse en escuelas cercadas, marchando antes de entrar a clase, en un sistema educativo basado en la prohibición, con ventanas altas en las aulas, porque si no, los niños se miran afuera, se distraen. Y entonces pensamos que la única manera para construir este concepto de escuela juntos es hacerlo en cooperación. Y para construir este concepto de escuela, no solo como infraestructura física, sino como contenedor de contenido, la única manera es hacerlo en cooperación. Esta imagen es una imagen que siempre muestra, es un poco un cliché, ¿verdad? Porque allí se ve como todos estos actores institucionales que rompen la botella en celebración de la primera piedra, que es la ceremonia de inauguración de la obra, ¿no? Entonces, ahí estoy yo, el jefe de la comunidad, el director de la escuela, una voluntaria de la cooperación internacional, la subjefa y a la derecha, que rompemos simbólicamente todos juntos esta botella en símbolo de un inicio de trabajo en participación, en cooperación, ¿no? Y este proceso de construcción de escuela lo hacemos a través de varias etapas, ¿no? Entonces, la primera etapa es el diagnóstico de la cooperación participativa. En esta etapa lo que hacemos es que nos conocemos, ¿no? Diagnosticamos, entendemos las necesidades que tenemos y ponemos las bases para el trabajo en cooperación, identificamos los intereses que tenemos para estar allí, identificamos los problemas que tenemos y cómo podemos atacarlos, ¿no? Labrando estrategias en conjunto. En la etapa de diseño participativo, lo que hacemos es que exploramos junto con los profesores lo que soñamos para la escuela, para los niños, que sueñan los profesores para desarrollar sus actividades didácticas y pedagógicas, exploramos el imaginario de los niños porque los niños son el presente, los niños son, aquellos nos pueden decir qué, el cómo, ¿no? En cambio, siempre pensamos que es el adulto quienes brinda esta información, quienes deciden para los niños. En la etapa de proyectos arquitectónicos, asimilamos todas estas referencias, todo este aprendizaje del diagnóstico, del diseño participativo y buscamos que la arquitectura sea de forma, de cierta manera, un poco romántica el contenedor de estos sueños. Algo que está en común en nuestro proyecto es que sí, buscamos de fomentar el uso de materiales locales, revalorar lo que es el uso de la madera, del bambú y buscamos como que un compromiso entre lo que es el uso de materiales locales y lo que, de cierta manera, el sistema nos impone o ciertas normatividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Perú, para el sistema normativo, público, de infraestructura educativa, la norma nos dice, ¿no?, que solo las estructuras antisísmicas pueden ser con carga armada. Sabemos perfectamente que no es así, ¿no? O sea, que tanto el bambú cuanto la madera, ¿no?, pueden responder de la forma más adecuada a un sismo. Sin embargo, la norma sí está. Entonces, lo que nosotros buscamos es ya usar esos materiales, meternos adentro del ministerio, meternos a luchar a estos pequeños cambios desde la política pública. Finalmente, llegamos a la construcción participativa y ahí es que tenemos, ¿no?, nuestros maestros constructoros, llegamos con ellos a las comunidades y le proponemos a las comunidades de ser parte del proyecto, de trabajar en la obra y es así que de cierta manera se generan estos intercambios de aprendizajes en tecnologías constructivas y también se fomenta lo que es la microeconomía local y se generan también puestos de trabajo, ¿no? Finalmente llega la inauguración, nuevamente, todos tomamos el martillo, en este caso rompemos una calabaza y en el masato, que es una bebanda típica de la Amazonía, en conmemoración de la inauguración de la escuela. Pero la escuela, cuando se inaugura, no es que termina su vida, más bien inicia su vida, ¿no? Entonces es finalmente cuando podemos ver el impacto del trabajo que hemos desarrollado en la vida de la gente. Y es así, ¿no? Que vemos también como la escuela en una comunidad rural en la Amazonía asuma un rol de hito, catalizador comunitario, porque probablemente es la única infraestructura pública que se encuentra en las comunidades, como en el caso de Jerusalén de Miñarro. Entonces la escuela ya pasa a ser como un lugar de encuentro público para las festividades, el comedor, el espacio multiuso se usa para el desarrollo de asamblea, espacios expositivos, de comedor, de biblioteca. Y también lo que son los espacios, ¿no? Como los pasillos, los patios cubiertos, pasan a ser extensiones de las aulas. Entonces es allí donde el espacio lúdico se intermezcla con el espacio educativo. Y el espacio lúdico es parte del espacio educativo. Aquí en el espacio de interior, en las aulas, entonces también vemos, ¿no? Como el trabajo con los ingenieros y los arquitectos se va haciendo la mano desde el inicio. Entonces todo el sistema estructural nos funciona de marco para las ventanas, marco para las libreros. las ventanas, en lugar de ser altas son ventanas bajas que conectan los pasillos y el espacio exterior con las aulas. Además se pliegan y además de funcionar de ventana, funcionan de techito para la sombra y automáticamente, ¿no? Las magnías se mueven allí para mirar el partido. El espacio interior y exterior siempre está conectado. la naturaleza se mete adentro del edificio. Entonces, recuerdo uno de los primeros días de obra que ya llegaba la electroexcavadora para tumbar todos los árboles que había y ¿qué hacen? Y ahí, ¿no? Es como que es la arquitectura que se moldea a la naturaleza, ¿no? Que se va metiendo allí adentro. Finalmente los niños, ¿no? Lo hacen todo, ¿no? Entonces, lo que son muros se transforman en trapaderas y lo que son listones de madera que igual sirven de muros transpirantes para la ventilación y todo eso se transforman en escondides. Y finalmente, aquí no podemos ver un videcito de la escuela en uso y bueno, si normalmente en una escuela al drin, drin del fin de clase los niños se escapan aquí se quedan todo el día, ¿no? Bien, un segundo proyecto que pensaba de compartirles es para tener una reflexión sobre las estrategias de diseño, ¿no? Entonces, también para reflexionar sobre hacia dónde vamos, ¿no? Con la normativización de todo, la estandardización de todo y muchas veces nos preguntamos si es que esto va por el buen camino, ¿no? Porque hay cosas que sí a través de las estrategias de diseño, de la arquitectura, ¿no? podemos ir moldeando y resolviendo dependiendo del contexto de dónde operamos, de la gente con quienes trabajamos, del contexto, del mismo lote, de la orientación, de la naturaleza, el paisaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nos preguntamos cómo es posible de promener escuelas que estén estandarizadas, todas iguales, modulares, etcétera, etcétera. Y en este proyecto es que reflexionamos sobre esto. En este caso estamos en una comunidad que se llama Santelena, que está en el medio de una cuenca y, bueno, como decía antes, es que reflexionamos en la introducción sobre la ruralidad. Entonces, si es que estamos en un territorio muy rural, donde las comunidades están espargidas en el territorio, no podemos pensar de que en toda y cada una de las comunidades haya una escuela, secundaria o primaria, sino que, a nivel, de forma estratégica, tenemos que hacer un análisis territorial e identificar dónde es que podemos poner las escuelas secundarias para que además lleguen los profesores, porque, ojo, acá no tenemos como que profesores calificados y eso, entonces deben viajar ocho, diez horas de Huancayo, de otras ciudades del Perú y de otros lados. Entonces, lo que se busca es encontrar sus puntos estratégicos que puedan beneficiar cuantas más comunidades posibles y puedan generar acceso a la educación para cuantos más jóvenes del Perú. En este caso, llegamos aquí acompañados y guiados por el Ministerio de Educación y esta comunidad podía llegar a beneficiar 14 comunidades aledañas para más de 220 estudiantes que, ojo, para una zona rural es un número bastante elevado. En este caso, la comunidad tenía un lote bastante longitudinal y desde el estudio de suelo vimos como que al lado derecho el suelo es mucho más resistente, el lado oeste mucho menos resistente, entonces teníamos que construir en el lado oeste. El programa requerido era muy, muy elevado, entonces no alcanzaba el espacio, empezamos estirando el edificio hacia arriba, entonces con un volumen en dos niveles, moldeamos el volumen a la topografía y finalmente también la orientación no era de lo más adapto porque nos encontramos con el sol hacia este oeste, entonces esto no era lo más favorable para las aulas con la iluminación directa. Aquí están los planos, entonces esta masa de volumen está atravesado por un pasillo que recorre todo el edificio y un espacio céntrico como un cole en doble altura que separa la administrativa con el área didáctica. También en este caso trabajamos lo que es el diseño pasivo entonces buscando que el aire caliente desahogue las ventanas altas siendo que el edificio no estaba orientado de la mejor manera generamos una doble pared un muro cortina con una pared despersionada que permita una iluminación indirecta al interior de las aulas además nos encontramos que no teníamos agua o sea, nada que en la selva no haya agua llueve un montón pero lo que no hay es el sistema de abastecimiento el sistema de agua y desagua entonces lo que producimos es que el techo funcione como de resbaladero catalizador de las aguas de la lluvia y haya dos tanques cisterna elevados que por gravedad alimenten los servicios higiénicos que se encuentran ahí abajo sucesivamente también el agua en unos tanques sépticos y se rehusa para el riego esta es la imagen del pasillo que todavía está todo el edificio las ventanas de nuevo si normalmente son altas acá sabemos que sea toda baja hasta abajo para que haya conexión visual horizontalmente verticalmente en todo el edificio detalles constructivos muy sencillos materiales caravistas que salgan a la textura de la madera del ladrillo cuanto más porque además son proyectos de muy bajo costo además de que nos gusta así pero también es que son proyectos de bajo costo entonces no tendrá sentido de llevar camiones camiones de arena fina de un lado para otro con además las carreteras que tenemos y aquí no es este patio central en doble altura y así es que el edificio va quedando al último minuto también el alcalde se anima para donar unas bolsas de cemento y entonces se construye una canchita deportiva allí y ahora además de ser como el centro educativo de nivel secundario de toda la cuenca también es el centro de encuentro deportivo para los padres de familia de las 14 comunidades aledañas entonces nuevamente rescatamos el rol de la escuela como este hito ¿no? este punto de encuentro para muchas y más cosas ¿qué pasa después? el que pasa después pues normalmente a los arquitectos no nos gusta mucho contarlo que a veces nos va bien a otras veces menos y bueno nosotros como estamos allí vivimos allí quedamos allí acompañamos todo este proceso lo vemos y aprendemos de ello y también podemos darnos cuenta de estos impactos transversales que vamos teniendo en los proyectos que desarrollamos y en este caso como le decía empezaron a acceder a la educación de nivel secundario muchos jóvenes y entonces lo que pasó fue que empezaron a acampar alrededor muchos jóvenes que en lugar de caminar 6-7 horas para llegar a la escuela pues construyeron estas viviendas profesionales muy muy precarias en la espera de que el estado construya una residencia estudiantil ya que en el Perú para las comidas rurales se prevé un programa educativo que se llama secundaria de residencia en la cual la escuela y secundaria funcionan como internado también entonces allí los estudiantes empezaron a estar así no solo esto también empezaron a ocupar la biblioteca la cocina el comedor de la escuela para vivir y se desbordó un poco la situación la verdad porque empezaron a estar allí todos juntos profesores con niños niños con profesores y no voy a profundizar el contexto que es la zona rural del Perú porque es bastante tocante bastante fuerte ¿cómo es que desarrollamos este proyecto? nuevamente lo empezamos a gestionar con los padres de familia desde el 2017 empezamos a buscar financiación tocando puertas al Ministerio de Educación al municipio a entidades no gubernamentales a la cooperación internacional etcétera finalmente obtuvimos una pequeñísima financiación en el 2019 el año pasado y bueno ya teníamos como más de 40 alumnos que vivían en la escuela y teníamos bastante poco dinero pero allí fuimos como que construyendo esta cosa junto con los padres de familia y también lo que propusimos es que la residencia sea como un complemento de la escuela entonces rescatamos aquellos que eran los espacios de biblioteca comedor de la escuela para que vuelvan a funcionar de biblioteca o sala de estar y de comedor y que la residencia sea solo un dormitorio y que más bien la escuela tome vida de día y de noche y que todo eso se complemente y que podamos reducir al máximo metros cuadrados construidos entonces propusimos una infraestructura completamente en madera también porque les expliqué en principio que el terreno en el lado oeste está bastante débil entonces teníamos que implementar una estructura ligera entonces usamos un sistema de cimentación en platea y un edificio que en principio es como un galpón entonces un galpón y abajo estos cubículos de madera de USB prefabricados son los cuartos entonces este galpón va hacia abajo con estos cubos que conforman van conformando los cuartos cuartos y que se pueden desmontar armar etcétera ampliarse y todo y como siempre reflexionando sobre cómo podemos alcanzar un confort climático interior sin recorrer a sofisticadas tecnologías y no con ventilación cruzada y con también el reuso de las aguas porque tampoco todavía tenemos agua en la comunidad aunque estamos trabajando en las gestiones de esto con los padres de familia construcción participativa allí con nuestros maestros y los padres de familia y en este proceso participativo también quiero recalcar que tenemos un rol un rol pedagógico también entonces es de escuchar así por acá y también si en nuestros casos en algunos casos si asumimos su rol con una postura y en este caso la postura era la de revalorar un uso responsable de la madera como recurso renovable si me paso del tiempo me van avisando vale acá vamos viendo como esos talleres participativos y como este espacio se va conformando entonces si bien teníamos muy pocos metros cuadrados lo que propusimos es como que un núcleo mínimo habitable que son estos camarotes que pero tienen como que una cortina que los separa hacer unas repisitas en las que cada joven pueda poner sus cositas además en la escuela ya existía un taller de carpintería entonces cada alumno produjo como su proyectito de carpintería su cajón en donde guarda sus cositas etcétera y también allí nació como otro proyecto en conjunto con la comunidad de los profesores entonces ya el próximo año por ejemplo un pequeño taller de arquitectura con los alumnos de secundaria y todo eso porque allí es cuando recién como que el alumno se va dando cuenta que la madera que tienen no sirve solo para hacer un portalapicero sino que puede tener un rol distinto para sus casas y que es un material noble en sí y que es duradero y bien usado etcétera de ahí el espacio no hace mi colectivo que es este espacio interior al cuarto en donde también podemos empezar a sacar estos cajones y los cajones se transforman en mesas sencillas en juego y en todo esto y de ahí el espacio se extiende entonces el pasillo ya no es solo este espacio de conexión entre los barros dormitorios sino es como una pequeñita salita de estudio que se unifica lo que es el cuarto las paredes son interactivas para dejar mensajes acuerdos escolares aquí también trabajamos con psicólogos pedagogos desarrollamos talleres de convivencia escolar y acompañamos todo este proceso como desde distintas disciplinas nuevamente el espacio interior exterior que se conecta en este caso teníamos como más dinero para hacer la cimentación con la idea que en el momento en que aumente el alumnado podamos desmontar esta pared de policarbonato y construir otro módulo con este calpón que se amplía y estos camarotes con paredes que vayan componiendo estos cubos y se vaya ampliando el dormitorio y allí está como funciona la escuela en la residencia como una escuela hogar entonces la escuela que ya no es solo la escuela sino una escuela hogar una escuela que te acoge una escuela que te recibe y en la que vives la aula multifuncional de Mazzarri se ha desarrollado uno de los más antiguos desarrollado en colaboración con Pablo Afonso en el 2014 aquí es como un flashback porque nuevamente nos hace reflexionar sobre esta fuerza de la cooperación y cómo en realidad nosotros hemos ido aprendiendo de estos procesos en estos proyectos cuando nos damos cuenta de esta potencia enorme del hacer juntos y cómo se pueden hacer grandes proyectos con pago de dinero pero con mucho trabajo sin duda entonces llegamos en esta comunidad en el 2013 había 20 alumnos en nivel inicial y buscamos una pequeña financiación 19 mil dólares en aquel entonces muy poquito para infraestructura educativa en esta zona piensen que una bolsa de cemento puede llegar a costar tres veces de cuánto costaría en zona urbana para el tema del transporte y todo eso y en esta comunidad la profesora nos pedía un comedor piensen que un comedor construido por el estado allí cuesta como 60 70 mil dólares nosotros teníamos 19 mil o sea un tercio y para 30 niños vale entonces allí desarrollamos el proyecto pero el año sucesivo regresamos y de que eran 30 alumnos alumnas pues fueron 120 entonces nos encontramos con serios problemas porque además la escuela además de necesitar un comedor necesitaba de aulas entonces el jefe de la comunidad lo que nos propuso nos dijo bueno ahorramos en materiales nosotros tenemos materiales tenemos madera tenemos ladrillo producidos artesanalmente tenemos mano de obra pero por favor diseñenos un espacio de comedor para 120 alumnos entonces lo que buscamos fueron nuevamente estrategias de diseño que se puedan adaptar flexibilizar a las distintas necesidades entonces construimos un espacio con una pequeña cocina que se pueda adaptar a distintas circunstancias como lo hicimos a través de unos muros plegables que se transforman en mesa que puedan funcionar como de espacio de aula o de comedor dependiendo de las necesidades en este caso esto que ven en esta imagen es un muro se transforma y es mesa y entonces el espacio se usa de comedor y de a poquito se va transformando y entonces el espacio también se usa de sala de baile o de aula como en los primeros años se usa de aula de aula así como tres de espacio de fiestas y etc y también me gusta esta imagen porque bueno normalmente de una ventana miramos de adentro hacia afuera pero en esta imagen que vemos que los niñitos se asuman de afuera para mirar qué pasa adentro y entonces eso es porque en este espacio es como si hubiese como un espacio público al interior del espacio como una pequeña plaza cubierta adentro es un poco al revés y esto ¿por qué? porque en este espacio se desarrollan las más diversas actividades allí pues la comunidad se ha ido apropiando el espacio poniendo sus adornos la madera que es como el material protagónico en este proyecto y hasta nos llegaron a obra los troncos entonces también las cortezas pasan a ser parte del diseño y en este caso todo el tímpano y la madera que mejor se conserva nuevamente ¿qué pasa después? es algo que los argentinos nuevamente ya nos vamos no nos vemos nosotros nos quedamos observamos tratamos de entender qué pasa qué no pasa le damos acompañamiento a las comunidades y también hacemos muchísimas gestiones yo diría que nuestro trabajo si bien está reconocido por la calidad del diseño y esto es un trabajo por el 90% de gestión porque estamos allí la municipalidad el ministerio porque realmente estamos allí juntos con los padres de familia y con los directores viendo qué pasa buscando que esas instituciones educativas pues tomen fuerza entonces en esta imagen ¿qué podemos ver? podemos ver esta comedora que construimos nosotros en el 2013 y en lo que del 2014 disculpen y lo que pasó fue algo creo yo bastante mágico porque el año después se añadió a este módulo después este módulo después este módulo después este módulo después este módulo o sea que el gobierno como que finalmente esta comunidad empezó a aparecer frente a los ojos del gobierno se visibilizó esta comunidad ¿por qué? de que eran 30 alumnos fueron 120 pero no es que en un año se habían multiplicado esos niños esos niños ahí estaban pero otra problemática que existe en el Perú y que probablemente existe en otros en casi todos los países de Latinoamérica en las zonas rurales es que muchos niños no nacen en los hospitales o se registran son parte de aquella población invisible frente al Estado no tienen ni siquiera DNI ¿no? cédula identificativa entonces con la excreción de la escuela también se ha ido como que formalizando esta parte de la población y entonces el gobierno empezó a responder añadiendo módulos de infraestructura educativa y dando más profesores porque cuando nosotros llegamos había un profesor ahora hay cinco profesores ¿no? en esta escuela entonces ahí cuando podemos también recoger lo que son los impactos del trabajo que hacemos en la comunidad educativa incidencia política incidencia política creo que en todos los proyectos que les conté se ha generado esta semilla de cambio que no es a través de la infraestructura no más sino a través de toda esta gestión y involucrar gente y mucho más pero en este proyecto que les quiero contar es un proyecto que estamos desarrollando con el Ministerio de Educación entonces en el 2018 se convocó un concurso internacional nos juntamos más de 50 profesionales entre arquitectos pedagogos profesores psicólogos forestales y creo que fue como muy simbólico en el Perú esto porque realmente la unión hace la fuerza y el trabajo transdisciplinar hace la fuerza entonces eran cinco concursos un concurso por cada región climática entonces un concurso para la región costa uno para la región selva uno para montaña helada uno para costa lluviosa uno para sierra nos juntamos todos y ganamos los cinco concursos y ahora desde el 2018 ahora estamos trabajando esto con el Ministerio de Educación bajo el liderazgo de FD arquitectos que son nuestros jefes de proyecto digamos así y este intento del Ministerio lo de llenar la brecha en infraestructura educativa se tiene en el Perú piensen que para con el ritmo de inversión pública que se tiene en el Perú se tardaría más de 40 años para llenar esta brecha de infraestructura educativa entonces a través de este concurso lo que se buscaba era generar un sistema de escuelas modulares que pueda resolver esta problemática inmensa y que con el ritmo de inversión que se tiene no se llegaría a en 40 años como le decía y entonces lo que propusimos para la región selva entonces el equipo de semillas junto con todos estos asesores y este trabajo cobertivo con mucha más gente lo que propusimos fue un concepto de escuela en lo que la comunidad de la selva se pueda sentir identificada entonces una escuela que que mire tres pilares ¿no? la identidad la comunidad y la naturaleza entonces en este caso las escuelas que proponemos no son como las que les mostraban anteriormente sino que son escuelas que van en un contexto urbano en la selva entonces son escuelas que deben responder a una alta densidad de alumnado son escuelas que se desarrollan verticalmente son escuelas que están adentro de comunidades donde hay un montón de mototaxis donde no hay un árbol porque este pedacito de selva ha sido talado y se ha ido construyendo un montón de edificios entonces lo que buscamos es como concepto lo de volver a llevar la selva a la escuela y que esta escuela sea modular adaptable que tenga un sistema de estructura prefabricado que se pueda armar y desarmar y pueda responder las variables de aumento disminución del alumnado en las escuelas urbanas que además se pueda adaptar como sistema distintos tipos de lote y de terreno y para el concurso desarrollamos un ensamblaje de escuela en este lote para un sistema de escuela que sea integrado inicial por manera secundario basándonos en cinco ejes innovadores uno es que como le decía si la escuela en la selva es una escuela donde no hay bosque en zona urbana lo que buscamos es que esta escuela pueda volver a generar el clímax de lo que es la selva entonces regresar al bosque a la escuela paisaje integrado que no solo los espacios lúdicos los espacios didácticos se entremezclen sino también que la naturaleza sea parte de este espacio didáctico que los niños puedan aprender juntos con la naturaleza de que la escuela sea para todos o sea que la escuela sea no este búnker como cárcel cerrado sino que sea una escuela con un pedacito feliz de su edad que se integra con el tejido urbano entonces que la gancha el cerco sean límites permeables donde también estos servicios que sea de la gancha la piscina todos estos implementos que son parte de estas escuelas emblemáticas que tiene el Perú puedan ser de servicio a la comunidad y también que estos espacios híbridos como los pasillos los comedores los espacios sean multiuso que puedan generar múltiples escenarios y ecosistemas de aprendizaje acá bueno los planos que los pasos rápidos que igual quien le interese puede profundizarlo en nuestra página y tal nuevamente implementando lo que son sistemas bioclimáticos pasivos entonces siempre generar unos criterios de ensamblaje que respeten la orientación que haya estrategias de pieles y de vestir el edificio dependiendo del clima y de la ventilación etc. que las fachadas en este caso a diferencia de las zonas rurales sí se nos exigía de que haya estos cercos entonces estos cercos se visten de verde y ya no solo son cercos sino son dobles muros que nos ayudan a controlar lo que es el confort climático que sean además paredes de aprendizaje entonces si es que tengo este muro que es un muro verde que es un cerco que es un límite con la ciudad también es una plataforma de aprendizaje porque es una extensión del aula y es donde los alumnos y alumnas pueden ir allí como trabajando con la naturaleza o las plantas y etc también en este caso propusimos un sistema de reciclaje de agua y lluvia que todo funcione por riego por goteo por uso de aguas etc cada pieza de esta escuela como un pedacito de lego que no solo es versátil en semblaje en todo el sistema de la escuela sino también tiene flexibilidad dentro de ello entonces tenemos los módulos didácticos los módulos de talleres los módulos de servicios los conectores todas estas piecitas que ahora además estamos profeccionando afinando ya desde un año con el Ministerio de Educación a través de este módulo base se van entemblando como lego se van descomponeando dependiendo de las necesidades y también adentro de cada piecita tenemos más flexibilidad a través del mobiliario de los elementos de los muros que ya no son muros sino que son no las puertas que ya no son puertas sino son muros abrigibles movibles etc como decía ¿no? también aquí tenemos los elementos de mobiliar de estructura son parte del diseño entonces lo que es el cerco no solo es cerco sino es paraderos de combi paraderos de mototaxi es pared verde panel didáctico es gradería es mesa etc 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 aquí alguna imagen del concurso que esperamos de ver construido para el bicentenario para el 2021 se tiene la previsión de una inmensa inversión de dinero en todo el Perú y esperamos ver construidas más de mil escuelas la aula bosque como le decía este espacio verde que no solo sea este verde que es la decoración donde pasan los niños sino que pusimos adentro de este catálogo de escuela un espacio pedagógico que es el aula bosque entonces todas las escuelas del Perú van a tener un aula bosque un espacio destinado al espacio de aprendizaje para los niños junto con la naturaleza finalmente no sé si tengo más tiempo debo ir como directa las conclusiones si no presento un proyectito más si no voy directa las conclusiones Mario a ver en teoría estábamos hasta las 4 yo creo que nos podemos quedar unos minutos pero también sería interesante pues como algunas preguntas que te podamos hacer y conversar un ratito ¿verdad? Absolutamente sí entonces voy así como directa las conclusiones si les parece que este proyecto le iba a contar un proyecto que se desarrolló en Lima y que hacemos con la universidad en un taller ¿no? en un taller pero voy directa a la conclusión algunas reflexiones finales con la idea de que haya un espacio de tiempo para preguntas entonces lo que compartimos son unos principios de aprendizaje que tenemos que son como unos pilares que vamos ahí buscando darle un nombre ¿no? obviamente son cosas que siempre hay reflexiones que están todo el tiempo el proceso pero uno es que llegar sin verdades preconcebidas entonces cuestionar verdades y que aprendamos a desaprender y estemos abiertos con todos los sentidos a asimilar del lugar donde vamos a operar de las personas de los territorios ¿no? con esta postura de aprender y de intercambio ¿no? de dar y de recibir los procesos que en muchos casos son medios de empoderamiento cívico porque a lo largo de estos procesos es que se generan gestiones que nunca serían probablemente que las comunidades asumen un rol protagónico entonces también empiezan ahí a mover cosas por su lado ¿no? a pasar en todos los proyectos que desarrollamos y no lo decimos nosotros ¿no? se genera por sí solo esto a través del proceso ¿no? a través de estos procesos que a través de procesos de cooperación se genera sostenibilidad entonces se inicia juntos se termina juntos se continúa juntos y esto nos garantiza el éxito de cierta manera del proyecto ¿no? que no sea necesariamente de que la infraestructura se mantenga bonita eso sino de lo que pasa ¿no? para la vida de la comunidad de todo lo que va sucediendo fomentar el uso de recursos locales ahí era cuando decía ¿no? que como asociación si tomamos un rol pedagógico en estos procesos participativos entonces si como asociación tomamos el rol de fomentar el uso de recursos locales que muchas veces están rechazados por las comunidades porque están contaminados de un concepto de modernidad que viene impuesto del sistema ¿no? industrializado y que piensan que el ladrillo que ellos producen es peor del otro ladrillo que viene de la ciudad cuando no es así nosotros también enviamos como no sé los ladrillos artesanales hacer las pruebas de resistencia de compactación para que a nivel normativo se nos aprueben y son mejores ladrillos ¿no? entonces a través de eso es que se va demostrando también las comunidades que lo que ellos tienen está bien y que funciona muy bien la obra como un aula abierta como un espacio de aprendizaje entonces la obra y este proceso es un espacio de aprendizaje para todos y también de técnica constructiva y de intercambio de saberes y cuanto más bueno esto era todo lo que quería como que compartir